La salud fue inicialmente reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Según la ONU, el derecho a la salud no solo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia, potable y a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, a una nutrición adecuada, a una vivienda adecuada, a condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente y el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y la reproducción. Nuestra comisión ha estado celebrando vistas públicas sobre el derecho a la salud. Estas vistas comenzaron el 25 y el 26 de abril y continúan mañana, viernes, 22 de mayo, desde las 10 de la mañana, están abiertas al público en general. En las vistas públicas hemos recibido ponencias de varios sectores y hemos enfocado nuestra instalación en los cuatro elementos esenciales del derecho a la salud. Su disponibilidad, su accesibilidad, su aceptabilidad y la calidad de los servicios. El propósito de nuestra comisión es llevar a cabo varias acciones en distintos foros, foros judiciales, la academia, propuestas legislativas y foros internacionales. El enfoque internacional del derecho a la salud también lo estaremos trabajando en nuestra comisión por encomienda de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y del presidente conforme la resolución número 14 del 16 de mayo del 2015, en donde tenemos la encomienda de llevar a cabo acciones afirmativas cuestionando la aplicación de las leyes de cabotaje en Puerto Rico ante los foros internacionales con jurisdicción sobre la violación de derechos humanos de las naciones. La aplicación de las leyes de cabotaje plantea un problema de vulnerabilidad alimentaria, de acceso a medicamentos y de aumento en costos de alimentos y servicios de salud. Por eso es un asunto de derechos humanos. En Puerto Rico, el uso indiscriminado del glifosato también plantea un problema de vulnerabilidad alimentaria y de violación al derecho a la salud. El glifosato no es para uso exclusivo de cultivos agrícolas, sino que se utiliza para llevar en áreas residenciales. El glifosato ha sido vinculado a serios problemas de salud y afecta nuestros abastos alimentarios. Por eso es un asunto de derechos humanos. Y por eso la Comisión de Derechos Humanos entiende que es indispensable que nos eduquemos sobre este tema, ya que es esencial para la vindicación de nuestro derecho a vivir lo más saludablemente posible. Esta noche agradecemos su presencia y felicitamos a nuestros compañeros Vilma Calderón, Salvador Tío, quien también es comisionado de la Comisión de Derechos Humanos, al señor Bravio Gitero y a nuestros compañeros también comisionados Juan Manuel Gutiérrez por esta jornada educativa que culmina con la marcha del sábado. Y les exhortamos a que continúen con tan importantes labor. Muchas gracias, buenas noches, éxito. Al compañero Carlos Rivera, Milka Miñoz, la presidenta Bami López, Maribel, está por ahí, Maribel, está allá atrás, al compañero Salvador Tío y este servidor Juan Gutiérrez. Así que estos son los comisioneros. En esta noche tenemos a tres panelistas que nos van a estar informando, orientando y educando sobre los temas que están sobre la mesa. En primer lugar va a estar el compañero licenciado Salvador Tío, que ha sido y es abogado de derechos civiles y constitucionales y también ha hecho defensa y ha sido abogado de agricultores y de causas ambientales y ecológicas. Luego tendremos a la licenciada Vilma Calderón, nutricionista, educadora en diabetes y ha estado desde hace varios años en los medios de comunicación en su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón los lunes a las 8 de la noche a través de Radio Isla 1320. Y tenemos al compañero Braulio Quintero, casi doctor me estaba diciendo, así que lo estamos aquí entrenando para que continúe de la Universidad de Nueva York como científico ambiental y es cofundador de ICER Caribe, una organización sin fines de lucro enfocada en la educación e investigación social y ecológica y están en uno de los lugares más bellos de este país que es La Palguera. Y ya me estaba hasta recomendando los horarios que debo ir a visitarla para que yo la disfrute solito. Así que estos son los tres compañeros y compañeras. Cada uno de ellos va a tener un turno donde nos va a presentar la información. Luego de que los tres compañeros han presentado su información, entonces abriremos a preguntas, dudas o comentarios. Así que usted vaya haciendo las anotaciones que son necesarias para que pueda compartirlas en el momento de finalizado el panel. Así que vamos a dejar en estos momentos al compañero Salvador Tío, quien va a estar hablándonos en estos momentos de los alimentos modificados genéticamente. Muy buenas noches. La verdad que nos sentimos muy halagados de que tengamos una audiencia tan nutrida y con tanto interés para compartir con nosotros aquí esta noche. Yo esta noche tengo dos sombreros porque soy miembro comisionado de la Comisión de Derechos Humanos Civiles y Constitucionales que preside la compañera Bami Listo, pero también soy miembro de Nada Santo sobre Monsanto desde su fundación hace casi tres años. Aquí hay varios miembros de Nada Santo sobre Monsanto. Está aquí uno de los principales que yo veo aquí, Jesús Vázquez. Regresado de la Facultad de Derechos de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, que ha estado con esto desde los comienzos también. Vilma y Vali son ambos activos miembros de... Miguel, ¿quién más está? De Nada Santo. Martín. También. Anoche tuvieron una presentación muy exitosa en un foro educativo en la Plaza de Río Piedra, justo frente a donde vamos a concluir el sábado nuestra manifestación, nuestra marcha. O sea, que entro en estos detalles primero porque fíjense una de las cosas muy interesantes de las dos marchas anteriores que hemos hecho. Una de ellas fue en Mejilla, llegamos a Mejilla, pasamos por la Plaza del Mercado de Santurce y por Santurce. La segunda fue hasta el Capitolio, desde el Parque Muñoz Rivera. Y esta va a ser, ya como les dijeron, desde el edificio de ciencias biológicas moleculares hasta la Plaza de Río Piedra. Y siempre en ellas ha habido mucho trabajo educativo, talleres, ha habido feria agrícola, ha habido gente que trae sus productos orgánicos que no están contaminados con esta situación. Y ha habido niños. Y ha habido presencia también de grupos artísticos como Papel Machete, que por tercera vez va a estar al frente de esta manifestación, dándole vistoso, quien sea vistoso, y tienen hasta una obra de teatro que han hecho sobre el Monsanto que van a presentar allí. Nosotros estamos aquí, en realidad, presentes en uno de los problemas, según yo lo veo, más serios de salud pública que ha enfrentado el mundo moderno, porque el glifosato está en todos nosotros los que estamos aquí. No hay manera de que nosotros no tengamos glifosato. De hecho, se acaba de fundar esta semana un grupo de madres y niños que están levantando una carta de derechos que tengo ahí, siete derechos fundamentales. El primero es que separe inmediatamente el uso del glifosato, punto, para fines no orgánicos, perdón, no agrícolas. Aquí tenemos presente también a Peter Matina. Y a su madre, Elba. La unidad que trabajó con nosotros en servicios legales en las unidades especializadas en la década de los 70 y más, hasta que se cerraron. Y ellos fueron los que señalaron la voz de alerta de la existencia de un problema de que ya muchos municipios no están utilizando brigadas con podadoras automáticas, trimmers o machetes o ambas, para deshiervar los caminos. Y nosotros decidimos hacer una actividad en el bonito recientemente porque decidimos que, si bien estamos opuestos a los transgénicos, hay un problema muy serio, inmediato, que es de urgencia, un problema de emergencia, que es el de la presencia de glifosato. ¿Cómo se dan cuenta primero allá? Porque empiezan a enfermarse los perros. Y él es veterinario, Peter Matina. Y empiezan a llegarle perros con fallos renales, perros de dos años, perros que están en su plena juventud. Son teenagers esos perros. Si hay siete años por cada uno, pues dos años son catorce. Y están muriéndose. Nosotros llevamos ya tres años haciendo esto. La página de nosotros llegó a cinco mil y pico de... A cinco mil ayer. Tiene nada de santo sobre un santo. Y va a seguir creciendo porque tenemos todo el interés que esto continúe dándose. Pero escogimos ahí bonito porque fue allí donde Carmelo Ruiz, autor de este libro que está en la librería ya, El gran juego de ajedrez botánico, escrito por nuestro Carmelo Ruiz Marrero, que en este momento se encuentra trabajando en Ecuador para Telesub, pero que ha hecho esta aportación, que no es la primera que hace porque tiene otro libro que se llama Palada Transgénica. ¿Digo qué? ¿Perdón? Que es el que yo conozco. Sí, este acaba de salir. Y esto es un recuento de este movimiento ecológico en Puerto Rico. Bueno, pues han pasado 20 años. Como va a demostrar mal después la compañera Vilma Calderón. Hay estudios de la doctora Cenef de MIT y de la doctora Nancy Suanzo que demuestran que existe una correlación estadística en términos de ver en las gráficas El aumento que ha habido en las enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, el autismo, fallos renales, obesidad. Podemos seguir. Y una vez esa gráfica y la correlación es 99%. Según ha ido aumentando el tonelaje de glifosato utilizado, así ha ido aumentando la gráfica del aumento en la incidencia de esas enfermedades crónicas. Les enseño aquí un libro que acaba de salir que discute cómo fue que se aprobó este cambio tan significativo. Porque esto se empezó a trabajar en los 70 y en los 80, pero no fue hasta los 90, que las agencias reguladoras de los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, y otras, porque aquí inciden también el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Agencia de Calidad Ambiental de allá, la Environmental Protection Agency, la EPA. Este libro plantea algo muy serio. Jane Goodall, la señora de los chimpancés que estuvo aquí hace poco en Puerto Rico, escribe el prólogo del libro y un sinnúmero de científicos de primer orden en el campo de la biología molecular lo secundan y lo resaltan como quizás la mejor obra que se ha escrito sobre este tema. Y la escribió, no un científico, un abogado. Porque el abogado es maestro en buscar la evidencia y tiene y cuenta con los medios de descubrimiento de prueba para obtenerla. Y el señor, además, hace un análisis en el señor Steven Drucker. Aquí les voy a enseñar la portada del libro. FDA genes alterados verdad torcida. Básicamente, lo que logra Monsanto ubicando aquí podemos ver la lista de la lista del gobierno No, yo creo que no. No, yo creo que no. Está más al frente. Está más al frente. Es que este es un powerpoint que preparó la querida amiga Vilma Santiago y que me parece que tiene muchas cosas útiles y yo quería llevarlos aquí porque tiene que ver mucho con el por qué fue que Monsanto logró lo que logró. Esos nombres que aparecen en el medio han ocupado, ocupan posiciones de congresista y consultor de Monsanto, de senador demócrata y abogado de Monsanto, de subdirectora de la FDA bajo Bush y Clinton, Margaret Miller, que era la supervisora del laboratorio químico de Monsanto de Mickey Cantor que es uno de los operativos políticos más avesados que yo he conocido y yo lo conozco desde el CDN inclusive personalmente lo he visto algunas veces pero esto es una y son demócratas muchos de ellos del gobierno de los Estados Unidos que fue secretario de Comercio Monsanto tiene aquí también a voy a saltar un poco tiene aquí a Michael Taylor Michael Taylor tengo otra foto por ahí que le puedo mostrar después es en realidad la persona a la cual le deberían erigir una estatua en St. Louis, Missouri en la entrada de la Fadum Santo una estatua de oro sólido porque lo que él ha conseguido porque sería una propina pequeña al lado del dinero que ha podido acumular y las ganancias que ha podido acumular Monsanto en virtud de esa tergiversación y torcedura de la verdad que es esencialmente el elemento más antijurídico de lo que ha ocurrido aquí porque se han violentado dos, tres principios fundamentales del derecho el principio de imputabilidad que está recogido en el artículo 1802 del código civil y que está en todos los ordenamientos jurídicos del mundo de que toda persona es responsable de aquellos daños que ocasionase intencionalmente o por negligencia en este caso intencionalmente porque hay el elemento de fraude en el engaño al público de hacerle creer el glifosato en realidad y no solamente el glifosato en el caso de la EPA la modificación genética de los alimentos que va a explicar más en detalle la compañera Vilma Calderón luego ellos plantean que en realidad no constituye ningún cambio significativo y que estos alimentos que son genéticamente alterados son esencialmente naturales son reasonably equivalent a los naturales pero eso es predivitación y magia de parte de Michael Taylor fue el Sastre el Sastre que permitió que eso se hiciera este señor en su documento de prueba descubrió como sistemáticamente la FDA ocultó los resultados de estudios científicos hechos dentro de la misma agencia de ellos que planteaban que esto en realidad tenía que explorarse como también dice el mandato de la FDA en el 1958 cuando se crea el principio esencial que se establece es que cualquiera que vaya a introducir una modalidad de alimento nuevo en el mercado tiene la obligación y el deber y el peso de poder prevalecer con la prueba y la evidencia que demuestre que son inocuos o sea que no constituyen un riesgo para la salud eso no se hizo ¿por qué no se hizo? ¿por qué si efectivamente estamos viendo 20 años después y trillones de dólares de ganancias después que efectivamente esto sí tenía que haberse detenido en aquel momento a que se examinara y que este señor logró que se sobrepasara ese requisito de la Food and Drug Administration mediante la manipulación de información y la tergiversación cuando él habla de verdad torcida él dice que intencionalmente en la Food and Drug ellos jugaron con la palabra riesgo y con la palabra hazard risk y hazard y dice no es lo mismo porque tú puedes tener una probabilidad de que algo pueda ocurrir una posibilidad de que algo pueda ocurrir que constituya un hazard pero si hay un riesgo o no y hace la comparación la comparanza en su libro entre lo que es un viaje en avión y un viaje en carro ambos tienen hazards pero cuál es más riesgoso el de avión o el que va en carro el que va en carro por lo tanto tú no puedes comparar dos cosas y utilizar el hazard como si fuera riesgo porque la posibilidad y ahí es que está quien dice que la ciencia es pseudociencia y los principales científicos serios incluyendo los más grandes científicos del siglo XX están apoyando el análisis que este señor ha hecho dice no, no, no aquí no se ha establecido para nada que esto sea así y es falso que pueda ser comparable el proceso de manipulación genética que hemos venido haciendo que se ha venido haciendo por agricultores y campesinos por milenios esta mañana yo estaba con Norman González Chacón en su programa de televisión y que se transmite por radio también en Tiva TV y él vino con una sitia de la Biblia de Jesús de una Biblia que tiene las partes rojas en que habla Cristo y habla de la cizaña y la semilla y habla de lo diabólico pues esto fue lo que hicieron ellos trataron de meter una cosa que es la cizaña que no es la verdadera semilla porque le hicieron un cambio le mueven un gen y el gen para que para que puedan utilizar el glifosato porque la planta no muere porque ese gen la convierte en le da una coraza protectora contra el glifosato pero mata las abejas mata los nutrientes del suelo mata todas las plantas y hierbajos supuestamente y va matando gente porque es está en nosotros uno de los siete derechos que me pareció magnífico y brillante de parte de este grupo de mujeres y niños que estuve leyéndome esa carta de derechos ayer que llegó salió nueva es aparte es que ellos plantean que Monsanto tiene que pagar los análisis de sangre y lo que haya que hacer para evaluar a cada persona el incremento que los niveles de glifosato que tengamos nosotros en la sangre en este momento porque el estudio han demostrado ya que más del 30% de las mujeres que lactan están pasándole glifosato en su leche materna a sus hijos porque estamos cargados de glifosato y que pasa nosotros no tenemos manera de no teníamos manera de habernos defendido preguntarán ustedes bueno y cuáles de qué estamos hablando nosotros por cierto ahí está Hillary Clinton que fue abogada de Monsanto también y que ha contratado a Edwards como uno de sus principales jefes de campaña para esta campaña residencial y está también el principio de la imputabilidad en el sentido de que uno en este caso no se puede imputar a Monsanto él firmó una ley que dice que cualquier daño que ocasiona a Monsanto no puede tiene Monsanto tiene la defensa de esa ley de que está inmune a posibles demandas para reclamar ayer hoy se radicó una demanda en California en Los Ángeles una acción de clase que parece que no es el caso contra Monsanto por el daño a la flora intestinal que han implicado que han implicado el linfosato y los alimentos genéticamente trasteados pero ya han pasado 20 años y si usted coge las 10 hay una lista que tengo aquí en una de las fotos en la parte de las fotos en la cual hay compañías que todos ustedes compran esos productos todo lo que tenga soya todo lo que tenga maén si no de maén todos los refrescos hasta la cerveza medalla todos los bizcochitos de Betty Crocker todos los cereales toda la comida rápida que venden en todos los restaurantes se cayó el mundo porque Chipot le acaba de comprometerse con el público a que no vaya a utilizarlo más este año han bajado las acciones de Monsanto esto lo están empezando a sentir entonces siempre salen con ataques aquí se va a hablar del estudio de Ceralini que tuvo que estar reinstituido y acaba de llegarme hoy una carta del autor de este libro buenísima la voy a compartir la puse en la página de Nade Santos sobre Monsanto los que no hayan entrado en ella todavía acérquense y verán en esa carta él le contesta al Chief Technological Officer o sea al científico principal de Monsanto que le escribe a Jane Goodall porque Jane Goodall dice que este es el libro más importante de los últimos 50 años y que le deben dar el premio Nobel a este abogado por el libro que ha publicado y él le escribe un mensaje tratando de convencerla con los mismos mitos y mentiras que el Monsanto ha históricamente venido diciendo de que de que producen más de que tienen mayor rendimiento de que tienen mayor productividad y él le contesta y es inexpugnable pero eso vino desde el principio la fruta del árbol prohibido vino desde que hubo en el en el 2001 un informe de Canadá serio que plantea lo que yo estoy diciendo que no parece esto no es comparable no se puede predecir con certeza que resonancia va a tener la intervención genética de un gen a otro gen porque no es meramente el gen que va a afectar afecta el funcionamiento de la molécula completa y hay elementos que no son completamente predecibles pero ellos habían dicho ya y está puesto ahí en el en el powerpoint que el que la gente en Arana no era problemático que ellos lo produjeron y lo experimentaron aquí que las PCB no eran problemáticas que toda una serie de productos el aspartame la sacarina y siempre ande y por supuesto este es natural y es lo mejor y la gente lo quiere la gente lo quiere porque no sabe y prácticamente toda la industria de alimentos procesados de Estados Unidos está utilizando estos productos para vender en Estados Unidos porque para Europa no para Europa porque en Europa en la mayor parte de los países los han prohibido España sigue inundada de glifosato y transgénico pero Hungría lo ha prohibido Francia lo ha prohibido esta semana Holanda los prohibió en América Latina Perú los prohibió Bolivia también acaban de parar el uso de ellos en Colombia que la utilizaron que estaban utilizando con aviones con glifosato como si fuera la gente la venga pues mire mucha gente ha muerto como resultado de esto más de mil cortadores de caña en Centroamérica han muerto como resultado de la exposición al glifosato por estar cortando caña allí esto solamente pudo pasar y como pasó igual en la EPA y pasó igual y esto amerita que en otra ocasión hable con mucho más esto amerita un taller detallado sobre esto inclusive un taller para abogados porque aquí hay van a ver algunos clientes mañana el sábado en la plaza del mercado de Río Piedra vi en el último envío que recibí van a estar me corrige Jesús si no es cierto dos personas que van a hablar que fueron demandantes en un caso contra Monsanto y que Monsanto les pagó pero les había puesto como requisito a recibir esto fue hace unos años que ellos no divulgaran nunca el contenido de lo que se les estaba diciendo porque lo de ellos es mantener un fronte oiga eso es falsa también le acaban de erradicar otro caso importante de falsa representación si ellos decían en el roundup que la gente lo está utilizando para desyelbar en su casa y se están envenenando que era biodegradable cuando lo sacaron tuvieron que cambiar la etiqueta inclusive decían que era sano tomarse el otro día hay un video que pusimos en la página de un gavirero de Monsanto en Argentina que está diciendo esto no hace ningún daño y hasta así mire yo tengo un galoncito aquí yo le voy a ofrecer un poco de Monsanto no, no, yo no voy yo no soy yo yo no voy a tomar eso sabes es una compañía malévola uno no le puede atribuir es difícil porque aunque el City Sense United que es parte del problema ha dicho que las corporaciones tienen derechos mayores que las personas y que tienen el derecho a aportar invitadamente al financiamiento de las campañas pero no sienten no mueren no copulan no aman no fallecen tienen vida perpetua y garantían inmunidad impunidad y inmunidad para las personas que están allí porque para ellos una sentencia que obtengan en alguna de estas cosas vale muy bien el tiempo que ellos lograron mantener eso a la raya utilizando todos los procesos que les da lo que les dan los tribunales por los procedimientos que pueden como se pueden alargar los procesos para ellos seguir porque 20 años son buenos y 25 y 30 son mejores todavía entonces esto verdaderamente va al meollo del problema que está planteándose desde lo que planteaba BAMILI sobre lo que es el derecho de la salud y hasta qué punto el lucro va por encima del derecho de la salud pues aquí tienen duda alguna hay unos intereses por un lado corporativos de lucro pero hay algo más allá en el macro hay que ver lo siguiente siempre ha estado afiliada al pentágono Monsanto de hecho el nombre de Monsanto es de una mujer que vivía en Arroyo que era la esposa de Mr. Quigley que fue el que funda Monsanto en el 1901 una compañía típica lo de ellos no es la agricultura ellos aquí en Puerto Rico que nos están llenando tienen cuerdas en relación a las 500 sacres tienen una ley que hicieron a la medida en el 10 de agosto del 2009 que es la ley de política pública sobre biotecnología que les permite que ellos tengan acceso libre a todas las a el agua que ellos quieran independientemente que haya sequía o no y tenemos aquí un poder las tengo aquí en la computadora las cartas que en este momento han recibido de los serrayés y de Monsanto para que les compren las cuerdas que tienen allí de mango y que cojan los pozos pasan los tres pozos que hay allí están utilizando glifosato para desherbar en los canales de riego porque si la FDA dice que esto es bueno y si la EPA dice que hay unos niveles aceptables de esto y si el Departamento de Agricultura y todas estas agencias lejos de asegurarse de proteger la seguridad y la salud del público se dedican a ser putgers de Roundup y de este modelo agroindustrial pero hay que ver entonces que es lo que motiva a Monsanto cual es el objetivo de ello está dicho en sus propios estatutos de incorporación su propia política que ellos articulan que se consigue en el internet el objetivo de ello es tener el control de toda la semilla del mundo para que todo el mundo tenga que recurrir a ellos y como tienen un terminator es como se llama que la semilla se muere yo digo no es reproducible usted tiene que volver a comprarle el año que viene si no la agricultura ¿cómo? hay de cuenta que también se permitió jurídicamente que se pudiera patentizar un organismo vivo y asumir el control total del valor que pueda generar en virtud de que yo le cambié un gen pues miren eso lo lograron también jurídicamente entonces el estado de derecho ¿qué es? una vaca que le da leche a Monsanto y de hecho hablando de vaca también está el Recomerant Grocer Bob and Home que está en casi todas las me falta un minuto en casi todas en la leche que viene a importar en la de Puerto Rico no porque aquí está prohibido esto es una sopa de bacterias de enfermedades y nosotros ¿qué le importa? si total mientras más gente enferma hay mejor negocio para World y para sí vieron que están abriendo otro en la 26 tienen uno donde era la clínica de Julián enfrente y ahora tienen otro en la entrada de Santorce pues claro si va a haber mucha gente enferma esto es un gross en Puerto Rico va a haber mucho negocio el cáncer entonces ya voy concluyendo pero yo lo que quiero que ustedes tengan en mente es que el trabajo que nosotros tenemos que hacer inmediato es que la gente tome conciencia sin conciencia decía aquí denme un punto de apoyo y moveré el mundo el punto de apoyo es la voluntad del pueblo que viene de la conciencia de la conciencia de boicotear esos productos pero que pasa si boicoteamos los productos tenemos que tener una alternativa hay alternativas pero nosotros hemos tenido una política muy desarrollada de parte del gobierno de Puerto Rico de menos valorizar lo que el puertorriqueño hace y darle todo el poder a las corporaciones que vienen de afuera que no pagan ni aportan y por eso es que estamos en la situación fiscal que estamos también ¿verdad? José Antonio es real entonces aquí está todo entremezclado los detalles no van a ser para hoy podemos tener otras ocasiones pero la presencia en esas marchas el leerse esos artículos el invitarnos a nosotros o a otras personas porque nosotros tenemos muchos recursos podemos dar foros tres días corridos con tres personas diferentes y van a ser foros que van a llegar a donde tienen que llegar o por lo menos empezar a llegar yo les pido que ustedes se unan a esto y sobre todo que de inmediato paremos el uso del glifosato para el de hierve y al bonito se ha convertido en la punta de lanza de esa lucha que bueno y por eso fuimos ahí bonitos el domingo pasado pero ahora nos toca a Vilma Vilma le va a hablar un mal detalle sobre todo y él le va a hablar y este ecólogo que está aquí nos va a también nos va a hablar de cómo es de malo en la agroindustria pero cuál es la esperanza que podemos tener nosotros para salir de esto porque tampoco se trata meramente de flagelarnos de qué mal estamos sino de lo bien que pudiéramos le agradecemos al compañero su presentación su conocimiento su práctica y ahora la compañera Vilma nutricionista pues nos va a decir algunas verdades que quizás nos queramos escuchar y algunos alimentos que posiblemente vamos a dejar de comer muy pronto luego que terminemos salgamos de aquí esta noche adelante Vilma Hola buenas noches quisiera comenzar mi presentación dándole las gracias por estar aquí ustedes no saben lo que es tener una vida extremadamente ocupada y encima de esa vida extremadamente ocupada decidir aceptar ayudar a un grupo como este nada santo sobre mon santo ayudarlos a concienciar sobre el serio problema que implican los alimentos modificados genéticamente y el uso del glifosato así que gracias por sacar este ratito nosotros estamos bien agotados y bien agotadas y esto es casi sin dormir yo he deseado salvador salvador después de la marcha yo no te quiero volver a ver por dos meses entonces me dice no Vilma vamos a dar una charla aquí a la señora que hay en el grupo yo pero salvador te dije que en dos meses no me vas a volver a ver no no vas a dormir dos días ya la próxima semana vas a estar de vuelta un chiste bien jocoso porque mi presentación es larga y voy a ir deprisa pero este salvador no deja a uno tranquila ayer yo estaba arreglándome el cabello ahí en brothercito pero tienes que llevarte el libro para Silverio para que Silverio lo vea y otro salvador da un break estoy aquí arreglándome el cabello allá en la secadora dime quién llegó salvador me vivo así con los me dice ya se parece que los alimentos transgéricos te han hecho daño el cabello estaba como así que detrás de cámaras hay muchas cosas que pasan y pocas horas de sueño pero me da mucha alegría y mucha satisfacción cuando los veo a ustedes yo digo pues ok vale la pena si una sola persona se educa una sola persona se concientiza y toma en su día a día mejores decisiones pues vale la pena quisiera comenzar con una cita de un periodista británico ya fallecido y dice así en un mundo de deshonestidad universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario a través de mi charla que voy a ir un poquito deprisa aunque les robé cinco minutos a Salvador y cinco minutos a Braulio me gustaría que se hicieran estas cuatro preguntas a través de mi presentación y a través de toda la presentación del grupo número uno por qué y para qué se crea la modificación genética en los alimentos quién se beneficia de esta tecnología quiénes se perjudican y si son los GMO por sus siglas en inglés alimentos modificados genéticamente solución o parte de más problemas él es David Suzuki especialista en genética y quisiera antes de adentrarme a la conferencia leerles una cita de este geneticista y dice así cualquier científico que le diga a usted que los GMO son seguros y que no hay por qué preocuparse de ellos o es un ignorante de la historia de la ciencia o deliberadamente le está mintiendo en realidad nadie conoce los efectos a largo plazo es un geneticista aunque voy a ir un poquito rápido no se preocupen si no pueden anotar bien porque en gran medida la conferencia mía se basa en estos dos artículos de 80 grados y los pueden acceder así que si algo se les pasa no se preocupen porque básicamente todo está en estos dos artículos uno que salió el 8 de mayo y el otro que salió el año pasado y los dos los pueden acceder en la revista 80 grados.net vamos a entrar entonces en el tema número uno ¿qué es la modificación genética de los alimentos? estoy segura que muchos de los que están aquí se están haciendo esa pregunta la modificación se refiere a inserción de un gen o en ocasiones puede ser la eliminación de un gen extraño del genoma de otro organismo recipiente causando una alteración en la secuencia normal del código genético de la planta ¿para qué se hace esto? pues para provocar unos cambios y alteraciones en su expresión genética sus propiedades y sus características después de esta inserción del gen se necesita experimentar con miles y miles de células exponer las hormonas antibióticos y un sinnúmero de procedimientos hasta lograr la incorporación satisfactoria de ese nuevo gen estas son las células ¿verdad? que como les dije luego van a estar expuestas a todo este procedimiento hasta que se dé el desarrollo adecuado de esas semillas existen dos técnicas fundamentales en la biotecnología que se están usando en estos momentos en primer lugar están los cultivos round-up ready ¿qué significa esto? pues lo que significa es que modifica las semillas para que entonces esa semilla pueda ser resistente al grifosato es decir yo voy a cultivar esta semilla de maíz bajo esta técnica bajo esta tecnología que se llama round-up ready yo puedo asperjar el cultivo con cantidades indiscriminadas de este herbicida muere todo lo demás y se queda la semilla eso de entrada dice bueno pues está genial el problema es ¿qué pasa luego con esa semilla? cuáles son los niveles residuales precisamente de ese herbicida con que se ha estado asperjando la otra tecnología es la tecnología BT y se basa en el diseño de la planta para que sea la propia planta que produzca el insecticida en su propio tejido vegetal se introduce un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que produce la toxina BT que destruye el estómago escuchen bien esto el estómago porque ahorita voy a hacer énfasis en esto de ciertos insectos y los mata miren que genial tenemos aquí una mazorca y en que se parece la mazorca a ese pot de insecticida pues precisamente en que ambos contienen insecticida existe la tercera tecnología que es la Roundup Ready y BT o sea une ambas cosas tenemos entonces un maíz un cultivo resistente al glicosato y adicional produce la toxina que va a matar una serie de insectos en la página de Don Santo uno puede ver algo como esto este tipo de tecnología con este tipo de tecnología se produce el maíz dulce sweet corn y ellos dicen en su página que es un delicioso maíz y que ellos están tan orgullosos de poder llevar a la mesa de las personas de los consumidores algo con tan agradable y con tan buen sabor no le dicen que el maíz la mazorca tiene una toxina ni que tiene nivel de ciudades de grifusato extraordinariamente elevado pero incluso miren en la foto ponen que ponen a una criatura comiendo la mazorca a mi me pareció no me parece que es una falta de respeto eso es jugar con la inteligencia y eso es algo absolutamente deshonesto por lo menos esa es mi opinión aclaración la modificación genética que tenemos actualmente no es con el propósito de mejorar nutricionalmente la semilla aprendan eso no es correcto decir que la modificación genética que se está usando ahora es con el propósito de que ese maíz sea mejor ahorita lo van a ver que nutricionalmente hablando tiene muchísimas desventajas de ningún modo esta tecnología es similar al cruce natural de semillas como alera precisamente la industria de la biotecnología el cruce natural ocurre es cierto con el paso de miles y de miles de años pero se dan especies similares por ejemplo gatos y gatos maíz y maíz no se da entre gatos y maíz ni tampoco entre peces y tomates como fueron en un inicio lo que ocurrió estos puntos son extremadamente importantes y necesito que los entiendan aunque voy a estar profundizando pero esto es fácil de comprender las compañías de biotecnología afirman que los genes nuevos introducidos en los alimentos transgénicos son inofensivos ellos alegan eso los científicos de ellos dicen que son inofensivos porque teóricamente y esto es bien importante teóricamente pueden romperse en los intestinos sin pasar a la sangre de las personas es decir que a través de ese proceso de digestión ese material genético se destruye y no hay nada que ver eso no va a entrar a nuestra torrente sanguínea ¿verdad? nuestra torrente sanguínea sin embargo múltiples investigaciones han descubierto que los genes si pasan a través de las paredes intestinales o sea que nos dijeron una cosa y estamos con otra y ya se han identificado genes de los cultivos transgénicos en la sangre humana y tejidos humanos en el caso de la tecnología BT Monsanto y la EPA dicen que no hay problema con la toxina tampoco porque esa toxina se destruye en el estómago y eso no pasa en la sangre no tenemos por qué preocuparnos falso ya se ha encontrado que esa toxina pasa a través de la sangre y hay estudios que demuestran que estaba presente incluso en mujeres embarazadas y en la sangre de sus fetos como lo ven ahí de hecho en este estudio en Canadá la toxina fue identificada en el 93% de las mujeres embarazadas en el 80% de la sangre umbilical de sus bebés y en el 67% de mujeres no embarazadas dentro de las muestras que fueron analizadas necesito que vayan entendiendo esto porque por eso es que ellos dicen que es seguro pero las razones que dieron que son seguras son falsas ya estamos viendo otras cosas otros estudios han demostrado que la toxina la toxina ABT producida en cultivos de maíz transmédicos es tóxica para los seres humanos y para los mamíferos y desencadena una serie de respuestas inmunológicas en una investigación patrocinada por el gobierno de Italia se encontró que ratones alimentados con maíz BT de Monsanto mostraron una amplia gama de respuestas inmunes anticuerpos elevados asociados con alergias infecciones y aumentos de la citoquina que igualmente se asocian con respuestas alérgicas e inflamatorias y condiciones como artritis inflamación intestinal igual dicen del estómago esclerosis múltiple y otras condiciones esto lo dijo Salvador solamente lo voy a repasar entiendan algo que los alimentos modificados genéticamente y esto quiero ser enfática se aprobaron sin ningún estudio longitudinal y lo digo porque yo soy nutricionista y yo de pronto decía pero si es que eso fue aprobado por el LDS eso debe ser seguro pues aprendan que los estudios que utilizaron fueron de solo 90 días estamos hablando de un cambio posiblemente el cambio más dramático en la historia de la alimentación y se utilizaron estudios de tres meses esto es un escándalo no solamente eso sino que los transgénicos fueron aprobados aún bajo la advertencia de sus propios científicos el FDA ustedes se preguntarán ¿por qué eso no está en la etiqueta? porque yo me vine a entender los alimentos transgénicos hace tres años atrás tal vez y uno se pregunta ¿por qué eso no está en la etiqueta? cuando uno lee el libro que les mencionó Salvador no está porque en un memo y lo presenta el autor escribieron que no iba a estar porque no son de interés público así que ellos decidieron que nosotros no teníamos por qué interesarnos en ese tipo de información como ustedes vieron y Salvador les explicó se aprobó bajo la equivalencia sustancial ¿qué significa equivalencia sustancial? mire que más o menos este maíz se parece bastante a este maíz eso se llama evaluar el fenotipo la expresión genética pues esto es más o menos lo mismo nutricionalmente hablando hay diferencias pero son pocas ah pues esto es más o menos lo mismo significa que el riesgo es similar disparate científico ¿qué? porque el riesgo de este tipo de cultivo es toxicológico no nutricional aunque hay diferencias y lo más terrible de todo esto es que si ustedes ya saben que hay unas semillas modificadas genéticamente para ser resistente al glifosato le tengo malas noticias ya se aprobaron las papas modificadas genéticamente las manzanas modificadas genéticamente y no hay cultivos de maíz ahora no van a ser resistentes al roundup ahora van a ser resistentes al 2,4 D que es el ingrediente uno de los ingredientes de la gente naranja eso ya está probado así que cuando salga eso al mercado yo no sé ni lo que va a pasar aquí en ese sentido ciertamente pues están experimentando con nosotros sin nuestro consentimiento actualmente tenemos soya, maíz, algodón y canola modificados genéticamente sobre el 90% de la soya del maíz que está modificada genéticamente también la azúcar de remolacha la alfalfa y la papaya particularmente la de Hawái y ustedes se preguntarán pero ¿cómo es posible? mire señora nutricionista dígame usted eso hay personas que dicen que hay consenso científico de que eso es seguro el que le diga que hay consenso científico usted le va a decir eso es falso no existe consenso científico sobre la seguridad de los alimentos modificados genéticamente de hecho tanto es así apenas ahora en enero de este año salió este artículo y dice así no scientific consensus on GMO safety y esto está publicado en unas revistas científicas revisadas por Paris y esto es en el 2015 enero del 2015 no existe consenso no existen estudios epidemiológicos y existen cientos y cientos de estudios que los vinculan con daño a la salud de hecho una de las organizaciones de la American Academy of Environmental Medicine reclama desde el 2009 ha reclamado una moratoria inmediata y exhorta a los médicos que eduquen sobre estos temas y de hecho le advierte a los profesionales de la salud que empiecen a considerar el consumo de transgénicos como posible causa de enfermedades ahorita hablamos y Salvador lo habló y yo también hablando sobre el glifosato quiero detenerme un momento para explicarles que es el glifosato fundamentalmente el glifosato es el ingrediente activo de un herbicida que se llama Roundup se utiliza para el control de maleza en la agricultura y mire algo trágico que yo me acabo de enterar hace como un par de días que yo no sé estoy con una perturbación mental porque yo no sé ahora ni qué decir a los pacientes yo antes les decía que consumieran pan integral pero no puedo decirlo ahora ¿por qué? porque me acabo de enterar lamentablemente que el trigo que no está modificado genéticamente pero en ese proceso de desecación como 7 días más o menos antes de cosecharlo ¿verdad? de recogerlo ¿saben lo que hacen? lo fumigan con Roundup ¿dónde? esa es la forma del cultivo del trigo actualmente esa es la política ese es el estándar del cultivo lo fumigan ¿saben para qué? para que sea más fácil el recogido esa no es la excepción esa es la norma en el cultivo es algo simplemente escandaloso así que tal vez esa es la razón por lo cual muchas personas son sensitivas al gluten y dicen no tolero el trigo hay tanto problema de sensitividad al gluten tal vez no es el gluten tal vez como voy a presentar ahorita unos estudios es el glifosato que le añaden al trigo definitivamente el Roundup es el gelidicida más utilizado mundialmente y miren esto Monsanto patentiza el el trifosato ¿verdad? con su fórmula el Roundup en el 74 en el 83 es importante que sepamos este dato la industria que le hacen los laboratorios a él sale a reducir y se le formula un cargo por fraude científico y esta esta compañía fueron quienes le hicieron los estudios a Monsanto para la aprobación por la EPA de hecho Monsanto fue señalada por el FDA por entregar datos científicos alterados con conocimiento de engaño en el 90 el laboratorio Craven de Dallas es acusado de falsificar datos científicos relacionados a niveles residuales de Roundup en estudios también que realizó Monsanto de hecho el presidente de esta compañía y 10 empleados fueron convictos por fraude científico estas son las compañías que le hacen los estudios a Monsanto y que dicen que seguro en el 97 el este el yerbicida tuvo un aumento vertiginoso precisamente con la introducción de las semillas modificadas genéticamente y para el 2010 las ventas fueron miren este número 6.500 billones de dólares en el 2014 tan temprano como el año pasado tan reciente a petición de Monsanto la EPA acaba de aumentar los niveles permisibles de residuos de glifosato en los alimentos y usted diga pero si la EPA tiene unos controles entonces ¿qué pasa cuando acaban de aumentar? ¿qué tenemos? tenemos una industria agrícola donde para poder asperjar estos cultivos miren como tienen que estar protegidos no lo pueden oler no pueden tener contacto pero no va a estar en los alimentos de nuestra mesa esa es la gran paradoja serias preocupaciones con la tecnología Ravnos Ready se produce mayor cantidad de residuos de glifosato en los alimentos y con la tecnología BT se mantiene la presencia de toxinas en los alimentos ¿dónde se encuentran estos alimentos este glifosato? pues miren de acuerdo a la cifra del Departamento de Agricultura Federal el 85% de nuestra comida procesada contiene glifosato o contiene ingredientes modificados genéticamente o sea el 85% eso es casi todo ¿dónde lo encontramos? lo encontramos en la carne de soya productos vegetarianos productos procesados donde se ve la soya en forma de recitina de soya proteína de soya el maíz en el high fructose corn syrup que está en todo pero lo más terrible y lo más chocante y lo más vergonzoso es que se encuentra en las fórmulas para bebés miren esto esto es una fórmula y miren el primer ingrediente ¿qué dice ahí? corn syrup de maíz modificado genéticamente o sea que bebitos acabados de nacer los estamos exponiendo con algo que no hay consenso sobre su seguridad y lo peor de todo es que ¿qué está recomendado? ¿por qué? tres de las fórmulas de las compañías que producen las fórmulas de bebé producen sus fórmulas con ingredientes modificados genéticamente y nos dice bueno pues que lácte la mujer el problema es que ya se sabe que a través de la lactancia pasan todas estas sustancias así que se han hecho estudios y se han encontrado niveles de glifosato en la leche materna o sea que si la mamá no cuida su alimentación básicamente pues entonces que tenemos el glifosato en el pecho de la madre el maíz modificado se encuentra en el cornflakes estas marcas bien famosas Kellogg's General Mill las barras de cereales que la gente se las come porque esto es lo más healthy que hay ¿verdad? los cereales calientes en las galletas los panes los productos de bolsita las bebidas carbonatadas los dulces de hecho se han hecho estudios por ejemplo este estudio fue en Fruit Loops de Kellogg's y ¿saben qué? se encontró el glifosato más la toxina BP y esto es lo que le damos a nuestros niños a nuestras niñas ¿verdad? para que crezcan sanos felices y después no entendemos estos comportamientos no entendemos muchas cosas todos estos productos contienen ingredientes modificados genéticamente todos estos y no se angustien no empiecen a decir y que como al final les voy a decir que voy a robar ¿está bien? porque ya sé que los niveles de ansiedad están elevándose Chipotle como dijo Salvador es una compañía que acaba de decir simplemente en la comida que yo le voy a ofrecer a los consumidores no va a tener ingredientes modificados genéticamente así que si uno hace la presión de vida las compañías tienen que ajustarse a los requisitos y a las demandas del consumidor exactamente boycott mire ¿alguno de ustedes le dan previa ayuda a los nenes? también ¿comen galletitas de las Girl Scout? también y eso les dolió ¿verdad? hasta Mafalda ya está protestando otra vez para el médico me van a matar o sea ya está Mafalda dice que no no a los transgénicos vamos al impacto a la salud ¿no? no efectos adversos hay un reporte del 2012 donde compara desde el punto de vista nutricional el maíz modificado genéticamente con el maíz no modificado ustedes no lo van a ver bien ahí pero si aquí está el resumen el maíz transgénico en comparación con el no transgénico y este estudio se hizo en el 2012 muestra unas diferencias muy significativas por ejemplo el maíz no transgénico contiene 437 veces más calcio 56 veces más magnesio y 7 veces más manganeso que el maíz transgénico pero el punto más importante no son los aspectos nutricionales sino los aspectos toxicológicos miren esto el maíz modificado genéticamente le encontraron cloro formaldehido 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 y glifosato 200 veces más el formaldehido es una sustancia cancerígena miren los datos se descubrió que el maíz transgénico contiene 13 partes por millón de glifosato en comparación con el 0% del maíz no transgénico miren esto el nivel seguro de la EPA sobre el glifosato de los suministros de agua estadounidense es de 0.7 y había 13 en el maíz según el doctor Hoover que es un experto en transgénico al menos un estudio encontró que 0.97 0.97 nada más de formaldehido ingerido es tóxico para los animales y el maíz transgénico contiene niveles extremadamente altos más de 200 veces la cantidad tóxica en los animales el formaldehido como les dije es cancerígeno ¿cuáles son los principales problemas a la salud? bueno pues tenemos el sistema digestivo donde hay donde se inhibe las enzimas C y P que son indispensables para la salud del intestino acuérdense eso del intestino y estas disfunciones bacterias se han vinculado a múltiples enfermedades como lo es el cáncer autismo Alzheimer obesidad depresión desórdenes gastrointestinales infertilidad y sensitividad al gluten problemas con el sistema reproductivo en un estudio epidemiológico con parejas de granjera en Canadá encuentran una relación entre el glicosato y la merma de un 20% de fecundidad femenina y es una alta toxicidad en testículos de ratas y una disminución del 35% en los niveles de testosterona cuando yo leo estos estudios yo me pregunto bueno ahora que hay un problema tan serio de impotencia disfunción eréctil en los varones y estas compañías estas farmacéuticas con tanto producto para tratar la disfunción eréctil me pregunto ¿no tendrá que ver esta disfunción eréctil con lo que estamos comiendo? ¿no? se afecta el sistema del sistema nervioso central el glicosato afecta la glándula piñal que modula los patrones de sueño y las disfunciones se asocian con autismo depresión demencia es un estudio de la doctora Senef con cáncer linfoma no Hawking cáncer de seno aumento en incidencia de cáncer en poblaciones expuestas a fumigaciones con glifosato y miren esto en un informe de la provincia del gobierno de Chaco en Argentina encontró que entre el 2000 y el 2009 los casos de cáncer infantil se triplicaron reportes similares se han dado en otras regiones de Argentina principalmente donde dominan los cultivos de soya de soya transgénica resistente al glifosato malformaciones de nacimiento enfermedades crónicas y vamos entonces a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud en un reporte del mes de marzo bastante reciente dice lo siguiente y esta es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que es una agencia que pertenece a la Organización Mundial de la Salud existe suficiente evidencia de estudios que demuestran su efecto cancerígeno en animales con investigaciones en humanos que sostienen un probable efecto mutagénico particularmente en el linfoma no-hotkin la Organización Mundial de la Salud tiene cinco clasificaciones y acaba de reclasificar el glifosato en la categoría 2A donde está precisamente el formaldehido vamos a ver otros problemas de salud un resumen en primer lugar alergia la soya modificada tiene siete veces más cantidad de su alergeno que la soya convencional contiene otros alergenos que no tiene la soya natural y de igual forma el maíz transgénico contiene un alergeno que no se encuentra en el maíz natural las ratas alimentadas incluso con guisantes transgénicos luego desarrollan alergia a otros alimentos y hay un serio problema de alergia yo soy nutricionista y en mi práctica privada esas son alergias y alergias y personas que no eran alérgicas ahora son alérgicas problemas gastrointestinales inflamación irritación cambios en la flora intestinal toxicidad al hígado problemas al riñón infertilidad malformaciones problemas en el sistema nervioso y crecimiento de tumores además los transgénicos se asocian a obesidad diabetes Parkinson Alzheimer y autismo ella es la doctora Stephanie Seneff investigadora de MIT y también tiene licenciatura en nutrición y alimentación y esta es una entrevista que la hacen la hacen en español y está traducida de esta forma dice simplemente no entiendo como el gobierno de los Estados Unidos se niega a reconocer que estamos básicamente envenenando lentamente y matando a nuestra población dice también el glifosato posiblemente es el factor más importante en el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas y problemas de salud que se han vuelto muy comunes en las sociedades occidentalizadas ella la doctora Seneff ha dicho algo el año pasado que es simplemente escandaloso y esto es lo que ella dijo para el 2025 el 50% de nuestros niños van a ser autistas gracias a qué gracias al glifosato y gracias a los alimentos modificados genéticamente eso no lo digo yo porque yo no lo he investigado yo solamente le estoy comunicando lo que la investigadora tiene en sus hallazgos la doctora Seneff publicó una investigación donde establece una correlación de 99% entre el uso del roundup y el incremento del autismo descubrió que los niños con autismo tienen mayores niveles de glifosato en sangre y los niños se exponen por supuesto ahora desde la lactancia de estar expuestos al glifosato ella reporta que el glifosato se encuentra en la leche materna de las mujeres en Estados Unidos en niveles que van desde 760 a 1600 veces más que el límite establecido en Europa otro estudio hecho por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California reportó que las mujeres embarazadas que viven cerca de los cultivos que usan glifosato tenían 60% más riesgo de tener hijos autistas en otras investigaciones también reportan que los niveles residuales en muestras de alimentos estaban muy por encima de los niveles establecidos y quiero que sepan que ni el USDA ni la EPA van a hacer estudios de los niveles de residuos de glifosato en los alimentos y ellos alegan que no los van a hacer y la razón que dan es que los mismos son muy costosos ¿cuánto vale la salud de un niño de una niña la salud de las personas? bueno pues eso tal vez no entra dentro de la edad me quedan 10 minutos voy a ir rapidito sensitividad al gluten lo hemos mencionado ya ¿por qué? como le expliqué rocían aspergan fumigan el trigo antes de recogerlo así tan simple como eso yo no entiendo cómo puede haber agrónomos que hagan esto bueno cualquier persona no necesita ni maestría ni doctorado por Dios solamente sentido común datos importantes Monsanto reclama que el rango no dé seguro en los humanos porque este yerbicida este glifosato actúa de una forma distinta en las plantas que en los seres humanos él alega ¿verdad? o los científicos de la biotecnología alegan esto es bien importante que ellos utilizan una ruta metabólica que se llama Chiquimate Padway que se da en siete pasos donde produce la síntesis de aminoácidos aromáticos el glifosato y mire estos pasos en el metabolismo lo que produce que la planta muera ok vamos acá Monsanto dice que el yerbicida es seguro porque los seres humanos no tenemos esa ruta y es correcto pero la doctora Senef dice ok nosotros no tenemos esa ruta pero nuestro intestino está lleno de bacterias importantes para la salud y las bacterias si tienen esa ruta metabólica así que el asunto va por aquí el ram no mata las bacterias indispensables para la salud de nuestro organismo interfiriendo con la producción de los aminoácidos aromáticos incluyendo la metonina que es indispensable para la formación de neurotransmisores además mata las bacterias amigas y aumenta la producción de patógenos ¿cuáles son los mecanismos de acción? pues hay una alteración en la bacteria intestinal que produce inflamación intestino permeable si ustedes no saben lo que significa eso eso es que por ahí se va todo se supone que no se va todo que haya unos filtros para que entre la sangre bueno cuando hay intestino permeable se va todo se van todos los tóxicos a la sangre y obviamente pues ciertos microbios miren este dato también pueden descomponer el glifosato y uno dirá pues ok pues esos microbios descomponen el glifosato pero el problema es que producto de esa descomposición es el amoníaco y el amoníaco tiene efectos inflamatorios en el cerebro el glifosato también actúa como antibiótico mata las bacterias produce inhibición de las enzimas CIP que son las enzimas que se encargan de desintoxicar nuestro organismo o sea por un lado nos llevamos de químicos y por otro lado el sistema de desintoxicación empieza a dejar de funcionar deficiencias nutricionales alteración en la biosíntesis de aminoácidos exposición a toxina formaldehido y eso nos lleva a un caldo de cultivo donde la doctora Nancy Swanson ha dicho mira aquí hay una correlación entre el uso del glifosato y distintas enfermedades y este es el estudio que ella presentó en una revista científica como miren esto como en cáncer de tiroides ella va combinando el uso de alimentos modificados genéticamente el uso del glifosato y el consumo de alimentos transgénicos y como se ha ido disparando a través de los años estamos hablando de enfermedad renal estamos hablando de cáncer de vejiga miren aquí en la curva de autismo y glifosato aplicado a la soya muerte por Alzheimer y ella dice esto es un estudio de causa y efecto esto es un estudio de correlación pero como señala sería una imprudencia no considerarlo como una posible causa el estudio se realiza y es uno de los estudios más importantes aquí se investigaron el uso de este maíz transgénico por 24 meses es el estudio de más tiempo 24 meses se utilizó el mismo maíz que utilizó Monsanto en uno de sus estudios y el mismo tipo de rata y también se utilizaron en tres diferentes dosis los hallazgos serios efectos tóxicos al hígado y al final el estudio 24 meses entre el 50 y el 80% de las hembras en todos los grupos de tratamiento habían desarrollado hasta tres tipos de tumores esto es parte de las fotos que acompañan el estudio dentro del grupo control el 30% de los machos y el 20% de las hembras murieron antes de alcanzar el tiempo de supervivencia pero miren este dato en el grupo que consumían maíz transgénico el 50% de los machos y el 70% de las hembras murieron prematuramente en resumen los signos de toxicidad que reportaba el estudio de Monsanto y que biológicamente no eran muy significativos se convirtieron en serios daños a los órganos cáncer muerte prematura a los 24 meses el estudio Cerralini después de estar publicado al año los retiraron la revista científica los retiró y muchos dicen ah ese estudio es una porquería los retiraron porque era malo falso el estudio no se retiró por eso el estudio la revista el editor de la revista alega que no era conclusivo eso no es una razón para retirarlo pero los retiraron pero ¿saben qué pasó? los retiraron cuando un ex empleado de Monsanto el señor Goodman entró a trabajar en la junta editora eso no lo dicen así que hay tantas formas ¿verdad? eso conmocionó a toda la comunidad científica porque hablaba entonces de que no iba a haber una ciencia objetiva ¿hasta dónde pueden estar ellos? y gracias a Dios este estudio se volvió a publicar ahora en otras revistas en Environmental Science Europe en otras revistas muy prestigiosa que gracias a Dios está publicado están los estudios de la doctora Judy Gorman Andrés Carrasco la Universidad Nacional de Rosario todo esto está en el artículo así que lo pueden leer con detenimiento solamente lo estoy mencionando y al fin y al cabo concluimos lo siguiente urge el principio de precaución el principio de precaución es un remedio ético ante incertidumbres o dudas sobre un posible daño y este principio ya está siendo aplicado por distintos países Noruega Francia Rusia muchos países sin embargo es un principio que está siendo ignorado en Estados Unidos el glifosato igualmente aquí en Puerto Rico se está dando ¿verdad? algo positivo y es que la senadora María de Lourdes Santiago radicó el viernes pasado una medida para prohibir el glifosato como ¿verdad? para el deshierve pero hay muchas cosas más que hay que hacer ¿cómo podemos evitar el consumo de transgénicos? bueno si usted va a comer a comprar algún producto procesado trate de que diga USDA Organic o Non-GMO cuando vayas al supermercado evita comprar alimentos de soya o de maíz o de canola busquen la lista de los ingredientes y verifiquen si tienen derivados como por ejemplo el High Fructose Corn Syrup este es el sello de Non-GMO ¿verdad? recuerden también que los animales también los están alimentando con estos productos así que también hay que buscar y estar pendiente de los alimentos que le damos a nuestras mascotas esta es mi perrita ya yo le cambié por supuesto la alimentación de ella hay que orientarnos cómo preparar un huerto casero todos vamos a tener que empezar a cultivar y hay que patrocinar el pequeño agricultor y los mercados de alimentos orgánicos primero y tercer domingo en la placita Rupert todos los sábados en el viejo San Juan tenemos que seguirlo fomentando apoyando hay que apoyar el proyecto del Senado de la etiquetación que es el 524 y apoyar todas las iniciativas esta es una iniciativa como decía Salvador que se está procurando para detener el uso del grifosato en Estados Unidos hay que activarse de nada nos sirve tener un conocimiento si nos quedamos el sábado en la casa después van a decir ah hubo 4 gatos allí 4 pelús y 4 que no tenían nada que hacer y lo tengo con esta cita dice esta es una cita de Bandana Shiva una activista y dice si ellos controlan las semillas ellos controlan los alimentos ellos lo saben es una estrategia de hecho es más poderosa que las bombas y es más poderosa que las balas es la mejor forma de controlar la población en el mundo Bandana Shiva empecé con una cita de la revolución y dice así la verdadera revolución comienza cultivando tus propios alimentos y finalmente recuerden algo para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada le damos gracias a la compañera Birma por esta excelente presentación ya sabes donde pueden conseguir los dos artículos en 80 grados usted puede ir le pone el nombre de la compañera Birma y ahí le aparece y usted lo puede conseguir es interesante que he estado escribiendo en mi página de Facebook algunos comentarios sobre este foro y tengo una compañera pastora del área de la montaña que atiende varias iglesias en el área y me dice que en los últimos años en su iglesia ya ha visto un crecimiento abismal en las personas con cáncer en su congregación así que la evidencia es clara y objetiva en nuestro país así que ahora le dejamos a ustedes al compañero Braulio para que continúe instruyéndonos sobre este problema de los alimentos genéticamente modificados y de Monsanto quien parece ser que se ha convertido no en el rey del mundo pero por lo menos en lo que podemos decir que bíblicamente habla del anticristo no pues aquí está porque lo destruye mata crea hambre crea sequía lo crea todos los cuatro caballos del jinete están ahí así que los pueden los pueden tener ahí gracias ¿ustedes me escuchan sin micrófono o uso micrófono? micrófono ¿qué a mí no me gusta el micrófono? con la mano también no sé no me siento como no soy artista bueno antes que nada pues mi nombre es Braulio Pintero y yo quiero darle un poquito de trasfondo de donde vengo pues yo soy candidato doctoral ¿verdad? State University of New York en Syracuse en el programa de ciencias ambientales yo reconozco que soy un ecólogo de bosques frustrado porque empecé haciendo un doctorado en en ecología de bosques sin embargo las cosas no funcionaron yo creo que voy a exigirlo y y pues ahora estoy haciendo un doctorado en economía ecológica y es la idea que tenemos que pensar que para que haya un sistema económico sustentable tiene que haber una ecología sustentable no podemos abusar no podemos abusar de los recursos naturales si pretendemos tener un sistema económico duradero ¿verdad? que sirva a todos de manera equitativa a mi me gusta una cita que Carlos Marx dice y él dice que el trabajo es el padre del valor y la madre naturaleza es la madre ¿verdad? o la tierra los recursos naturales la madre de ese valor o sea que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales entonces también quiero enmarcar la presentación en este en este concepto ¿verdad? soberanía alimentaria ¿qué queremos decir sobre la soberanía? ¿qué pensamos? o ¿qué significa la soberanía alimentaria o alimenticia? ¿verdad? tenemos que pensar en la disponibilidad de esos alimentos tenemos que pensar en que la soberanía alimentaria recae en la producción local ¿verdad? de esos alimentos en las manos del pueblo tenemos que pensar en que los medios de producción que aseguren un desarrollo sustentable ¿verdad? y esa palabra sustentable pues es bastante ambigua y bien cargada mucho depende de quién la use pues va a tener una definición diferente y tenemos que poner la soberanía alimentaria en el contexto social de la producción quién produce cómo se produce dónde se produce ese alimento y pues quiero tocar unos mitos sobre la agricultura industrial y los transgénicos y cuando hablo sobre la agricultura industrial quiero hacer desde la aclaración que la agricultura industrial pues se lleva este practicando desde la revolución verde en los 40 y la noche en los 50 y 60 previo a esas décadas pues lo que se produce no había una agricultura altamente industrializada y entonces uno de los mitos que usa muchas veces esta industria ¿verdad? es que para aumentar la producción hay que aumentar la producción para alimentar una población mundial creciente que no se puede producir suficientes alimentos si agroquímicos o transgénicos y esto de transgénicos es ahora en los últimos 20 años o 30 y que los organismos genéticamente modificados son más productivos y el otro mito bien grande es que los organismos genéticamente modificados son más seguros y como vimos Vilma demostró datos que quizás esto no es verdad ¿verdad? la agricultura industrial también dice que hay que producir más comida porque hay hambre mundial ¿verdad? y la hambruna y hay espacios ¿verdad? que no hay suficiente comida pero la realidad que no es un problema de producción sino un problema de distribución ¿cómo se distribuye ese alimento a nivel global? y ¿quién está a cargo de la distribución de ese alimento? y ¿cómo se distribuye? o sea que aquí podemos leer que hay comida suficiente para supuestamente estar de acuerdo a este investigador a esta serie de investigadores que hay alimentos para alimentar 10.000 millones de habitantes pero todavía hay hambre también tenemos que entender los costos ¿verdad? del enfoque industrial de la agricultura la salud del consumidor como discutió Vilma el impacto ambiental la cantidad de ingredientes activos que se utiliza el enlace directo que hay entre la agricultura industrial y la industria de hidrocarburos o sea esto es un enlace muy grande para producir la mayoría de estos pesticidas y abonos sintéticos se hacen a partir de bienes o de productos petroquímicos o sea que hay hay un enlace entre la producción agrícola industrial la industria petroquímica y el calentamiento global porque para producir compuestos y sustancias petroquímicas hay que quemar petróleo y hay que quemar gas o sea que y el crecimiento del uso o sea el como el fuego psicológico cada día más se producen más pesticidas y más abonos sintéticos o sea que cada día más tenemos que quemar más combustible quemar más petróleo quemar más gas ¿verdad? la otra cosa que tenemos que ver que es bien importante porque como yo les dije para tener una economía sustentable o una economía saludable para que hay que tener un ecosistema saludable pues de lo que estamos hablando hoy es que hay un efecto detrimental en la en el suelo ¿verdad? en los microbios en la flora microbiana que vive en esos suelos y una cosa que me enseñó un amigo mío que se llama Leo él es agricultor orgánico desde hace como 15 años él comenzó a través del programa de agricultura convencional ¿verdad? que se practica en Puerto Rico y después se dio cuenta de lo que le estaba pasando en su finca y hizo el cambio hace como 15 años sigue siendo agricultor tiene su finca en San Germán es que tu planta lo que tú cosechas en tu finca es el reflejo de lo que tú tienes en el suelo la planta va a poner flores la planta va a poner semillas la planta va a tener frutos pero ese fruto es el reflejo del suelo y si quieres un huerto una finca saludable tú necesitas un suelo saludable y lo que hace la agricultura industrial no es fomentar un suelo saludable al revés es efectos detrimentales en la actividad microbiana afecta negativamente en las micorrizas la micorriza es algo muy interesante la micorriza es una relación entre los hongos bacterias y las raíces de las plantas muchos de los nutrientes que absorben las plantas a través de 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 las raíces las micorrizas esta simbiosis entre estos 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 microorganismos es lo que permite que las plantas utilicen ciertos nutrientes que si eso que si esos microorganismos no están allí ellas no tuvieran acceso a ellos por ejemplo uno de esos nutrientes es fósforo y el fósforo es necesario para la producción de flores y frutas pues el glifosato y todas estas pesticidas porque no es tan solo el glifosato son todo este régimen de pesticidas que se utiliza en la industria en la agricultura industrial pues afecta negativamente las micorrizas y los microbios las lombrices las lombrices son bien importantes en el cultivo agrícola porque ellos hacen estos pequeños canales de aire ¿verdad? en el suelo y ellos descomponen material orgánico lo convierten en material mineral que las plantas utilizan o sea que las lombrices donde las vemos son una parte integral de un suelo saludable además que todos estos pesticidas una serie de pesticidas que están en el mercado que se llaman neonicotinoides que son pesticidas esta cosa está como en el medio neonicotinoides son pesticidas que están afectando la salud de las colmenas de las abejas esto que se dice aquí CCD es colony collapse disorder es simplemente que por razones que todavía no se conocen las colonias de las abejas mueren los trabajadores de las colmenas desaparecen y la reina muere y cada vez estamos viendo que se pierden más y más y más abejas y las poblaciones mundiales de las abejas están disminuyendo y las abejas son esenciales en la polinización de nuestra comida o de las flores que producen nuestra comida ok entonces dando un saltito verdad de esta agricultura industrial tenemos que ver ahora el rol de Puerto Rico en esta industria de semillas transgénicas verdad y tenemos que saber que en Puerto Rico no existe solo Monsanto Monsanto simplemente se usa como lo que dicen en inglés poster child verdad el niño poster el niño de las fiches lo que ponen allí para que la gente verdad la cara de esto pero aquí hay nueve compañías que hacen experimentación con semillas transgénicas verdad entre ellas Bayer la que hace la aspirina Dow la que hace los limpiadores de los baños Dupont que hace mil millones de cosas y 3M que también es otra compañía que hace mil cosas también Pioneer ok Dupont compró a Pioneer Pioneer fue de las primeras compañías en Puerto Rico establecerse seguida seguida por Monsanto lo que tenemos que pensar aquí que estas compañías son compañías de sustancias químicas ellas inicialmente se dedicaron a la producción de sustancias químicas de PCB de dioxina de naranja o sea ellas no están en el negocio de hacer mejor comida más saludable ya están en el negocio de hacer sustancias químicas y hacer dinero de estas sustancias esto es lo que tenemos que realizar de hecho RICETEC yo vivo en Laja yo vivo en la parquera RICETEC arrenda más de 1500 cuerdas en el valle de Laja hoy en día es dueña de 500 y ellas las perjan con el avión que tira linfosato diariamente yo vivo en la parquera y yo oigo el avión volando o sea las personas que viven alrededor del valle de Laja en la 116 si usted viene a la parquera todos esos planos todos esos llanos todas esas personas están impactadas por la formación de estas compañías ¿verdad? y yo este hay que hay que hay que conocer que estas compañías lo que hacen su método ¿verdad? su negocio el método la manera que ellos hacen dinero pues perpetúan la dependencia monopolizado de los insumos y de los recursos agrícolas ¿por qué? porque cuando tú le compras una semilla ellos te dan una licencia de un año es como cuando tú compras un software por internet ellos te dan una licencia pero lo que pasa con la semilla es que la licencia se acaba el año y vamos a suponer el ejemplo del maíz la semilla que está en todas las mazurcas pues no la puedes guardar porque esa semilla no sirve para sembrar en el suelo esa semilla es estéril no tiene germen dentro no es viable porque ellos han sido bastante inteligentes en que tú tengas que volverle a comprar la semilla y volverle a comprar la semilla ¿verdad? hay un aumento en la utilización de pesticidas producción de plagas resistentes y esto no representa un aumento en la producción y ahorita pues vamos a ver los datos de eso el servicio de investigación económica del USDA el año pasado dice en los 15 en los pasados 15 años el uso comercial de los transgénicos no han demostrado aumentar el rendimiento potencial de los cultivos esto es el año pasado o sea esto es el año pasado esto no fue hace 20 años esto fue el año pasado diferentes variedades de transgénicos no han representado un aumento de producción estos son dos artículos del 2013 estos son los problemas que han creado super maleza planta y el bajo ¿verdad? maleza que poco a poco ¿verdad? generación tras generación se han convertido en resistente al roundup o al glifosato superplagas en gusano cobollero en Puerto Rico es una de las de las pocas jurisdicciones o quizás la única jurisdicción que se ha probado científicamente que hay individuos superplagas resistentes a la betetoxina la toxina que Vilma explicó en Estados Unidos lo que están viendo es que la 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 en el principio del siglo XX en Estados Unidos se cultivaban más de 20 30 variedades de manzanas hoy se cultivan 10 quizás 8 quizás 5 o sea cada vez es una homogenización del cultivo y qué hace eso es un riesgo que venga una plaga y limpie todos los cultivos o sea que el riesgo aumenta cuando nos dirigimos hacia un monocultivo verdad porque puede venir una de estas superplagas limpia mil acres mil cuerdas y se quedaron las mil cuerdas limpias sin producto entonces a lo que venimos verdad es darle una alternativa es presentarle algo que 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 en realidad si produce que es sustentable y que es viable o sea que está ocurriendo hoy en el mundo pero Monsantos y sus compañeros no quieren que tú te enteres ¿verdad? y lo que nosotros proponemos es lo que defendemos lo que tratamos de educarles orientarles sobre es la agroecología o la agricultura ecológica ¿verdad? y la agroecología es la ciencia que practica la aplicación de principios conceptos conocimientos ecológicos al estudio y diseño y manejo de los agroecosistemas sustentables y esto es más fácil entenderlo es más fácil entender la agricultura ecológica de esta manera cuando uno tiene un cultivo ¿verdad? un predio esencialmente lo que uno quiere es integrar ese predio ese cultivo a tu ambiente ¿verdad? cuestión de que tú puedas simular lo que te rodea dentro de tu predio o sea tú quieres que tu predio sea parte de ese ecosistema porque ese ecosistema si tiene plaga si tiene hierbas y malezas pero si también tiene otras características que pueden proteger tu cosecha o sea así como está la plaga está el insecto que se alimenta de esa plaga y eso es lo que trata de hacer la agroecología otro principio de la agroecología es depender menos de los insumos externos cuestión de que si tenemos que importar menos fertilizantes sintéticos menos pesticidas y todo lo podemos hacer aquí pues en realidad si estamos siendo sustentables porque estamos usando lo que hay aquí no lo que tenemos que traer de afuera ¿verdad? o sea que ahí si nos estamos moviendo hacia un sistema que podemos sustentar porque estamos usando los insumos endógenos los insumos locales ¿verdad? y no tan solo es un movimiento una ciencia también es un movimiento social o sea esto también esto trasciende la parte científica o el ángulo o la fase científica a un movimiento social donde es un un pensamiento y una práctica horizontal donde no es no es un control de arriba hacia abajo sino que el campesino ayuda al otro campesino y a mí me sirvió esta técnica úsala voy a traer dos o tres obreros conmigo te voy a enseñar cómo funciona entonces nos ayudamos uno a lo otro varios principios que la agroecología toca mayor diversificación de la siembra rotación de cultivo menor utilización de insumos externos aplicaciones de materia orgánica conservación de los recursos hídricos y métodos ecológicos de fertilización ahí pues la composta usar estiércol yo tengo un huerto y es bien poco abono que yo uso pero mucho estiércol que uso yo tengo la suerte que vivo en Laja la parguera y alrededor mío hay muchas ganaderías y ellos tienen estiércol que se bota y yo échalo para acá yo lo convierto la producción ecológica ¿verdad? sistemas agroecológicos diversificados documentan mayor producción de alimentos cosechados que sistemas industriales de monocultivos en México una hectárea de cultivada de maíz calabaza y frijoles que eso se llama una milpa que yo la que yo la practiqué en la parguera porque la parguera aunque sea seca si uno utiliza sus recursos inteligentemente y yo le voy a enseñar un video yo terminé vendiéndole mis tomates a dos restaurantes y mi huerto medía 40 por 20 yo no tengo una finca yo no tengo una cuerda yo lo que tengo es un huerto pequeño y yo terminaba tenía tanto tomate que terminaba vendiéndole a dos restaurantes de la parguera o sea una cosa que yo aprendí hace poco de Miguel Sarsines él es uno de los cofundadores del organopónico Vivero Alamar y de hecho tuve una experiencia de compartir con la hija de él Isis en Nueva York es que nosotros menospreciamos o le quitamos importancia a la alta productividad de espacios pequeños agrícolas que en realidad necesitamos miles de cuerdas cientos de cuerdas cada uno de nosotros puede producir la comida que necesitamos saludable de manera orgánica y la puedes compartir al vecino y la puedes vendir al restaurante o sea que es practicar otra ideología usar otra filosofía de producción agrícola ¿verdad? los sistemas agroecológicos son más resilientes a los disturbios ambientales dos huracanes en Cuba y en Centroamérica y esas dos áreas ¿verdad? los cultivos agroecológicos fueron más resistentes que los cultivos industriales la agroecología produce la misma cantidad o más cantidad de alimentos que los sistemas industrializados esto está animado los métodos agroecológicos han demostrado mejor producción de alimentos ingresos a los campesinos al tiempo que los protege en el suelo al agua y el clima y ahí está la cita el relator espacial de la ONU esto todo está citado porque queremos demostrarles que esto no me lo estoy inventando yo esto está apoyado con datos científicos con literatura científica el enfoque industrial altamente dependiente de insumos químicos no ofrece alternativas reales ante los retos alimentarios del planeta si ustedes se ponen a pensar las semillas transgénicas que producen estas compañías nosotros no comemos alfalfa nosotros no comemos remolachas de azúcar nosotros comemos tomate cebolla cechuga y estas personas están acapotando los recursos agrícolas del mundo acumulándolos despojando a las personas con menos recursos para producir soya maíz algodón cosas que nosotros en realidad directamente no hemos alimentado ¿verdad? esto es un poquito más ¿verdad? de la agropecuaria como la como la como la alternativa ya le voy a dar un poquito ¿verdad? un poquito de fast forward porque me quedan tres minutos esto es un sistema también no es tan solo un sistema de producción agrícola sino un sistema de organización social o sea los campesinos y el jíbaro puertorriqueño se puede organizar de esta manera y económicamente y ecológicamente beneficiarse y estos son uno de los varios proyectos que está ocurriendo aquí en Puerto Rico porque aquí se practica la agroecología aquí se practica la agricultura ecológica y orgánica los compañeros de estancia verde a luz que están si no me equivocanciales tienen una finca preciosa el proyecto agroecológico el moscobrado en toda alta y los compañeros de Utuado siempre para todos estos son solo tres de varios quizás dos docenas tres docenas de proyectos agroecológicos que están pasando en Puerto Rico ahora mismo les quiero traer el ejemplo del organopónico vivero a la mar porque tuve una experiencia con ellos hace poquito y creo que uno era de los ejemplos internacionalmente más conocidos y viables o sea económicamente viables ellos tienen 10.3 hectáreas que son como 40 cuerdas de cortuvio cultivo agroecológico afuera de la Havana ellos no utilizan o sea esto se desarrolló en el periodo especial cuando Cuba perdió todo cuando se cayó la la el bloque de Europa Oriental comunista socialista y Isis me dice pues teníamos dos opciones Isis una de las hijas de los fundadores del organopónico allí en Cuba tenían dos opciones o sembrábamos o moríamos de hambre y yo creo que Puerto Rico está en esa situación o sembramos o nos morimos de hambre sea por enfermedad o por no poder comer y ellos y acuérdense que de repente Cuba perdió mucho de su de sus de sus amigos de comerciantes ¿verdad? sus amigos comerciales ellos los perdieron se fue Rusia se cayó todo el bloque oriental y no tenían no tenían acceso a petróleo no tenían acceso a a a fertilizantes sintéticos no tenían acceso a los pesticidas o sea ¿qué tuvieron que hacer? pues vamos a hacer usar lo que tenemos aquí pues estiércol hacha este palo pico pala asada bueyes yunta sol agua las mariquitas isis y su ellos tienen una 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 ¿cómo te digo? un un componente de investigación de prevención de plagas en donde ellos reproducen las mariquitas los ladybugs ellos las ponen allí a reproducirse y ellos tienen colecciones de mariquitas y si hay muchos áfidos sueltan las mariquitas o sea que hay maneras de combatir las plagas entonces este es mi huerto yo les quería enseñar un video esto está en el medio de la parguera en el sol el seco de la parguera la parguera no lleve bueno yo vi los otros días pero no lleve hace tres meses o sea que no hay excusa de no sembrar y no hay excusa de no sembrar de manera ecológica porque yo ahí tengo mira lechuga tomate berenjena cebolla romero entre los tomates hay albahaca esto es col acá atrás hay pepinillo acá atrás hay lavanda tengo tabaco o sea tengo calabaza crezco calabacines el año pasado crecí 300 matas de maíz o sea en este espacio o sea que no hay excusa para no coger un pico con una pala y empezar a sembrar así que ahí los dejo y les quería enseñar vamos a ver si esto da play dale no a ver si esto va a play Diego porque le quería enseñar este es mi huerto eso es antes que creciera todo en diciembre estos son mis semilleros esta medio no se porque esta lento pero quizás porque es del USB pero todo eso para allá atrás todo eso para allá atrás todo eso esta ya no esta tan lleno porque ya han pasado 6 meses un poquito más de 4 o 5 meses y esta bien seco pero todo eso yo lo llene todo eso esta lleno ahora lo voy a llenar de maíz y de calabaza y de frijol o sea que hay que ponerse a centrar un aplauso para nuestros tres participantes en esta noche a nombre de la comisión queremos agradecer a los tres su participación y todo lo que nos han compartido en este día vamos a hacer lo siguiente es posible que hayan preguntas dudas y posiblemente muchos comentarios así que yo voy a pedir primero que hagamos las preguntas y acabemos las dudas si usted quiere hacer un comentario espérese vamos a aclarar las dudas y las preguntas primero y después usted hace todos los comentarios que usted quiera hacer si que hay alguna duda o pregunta primero con eso queremos comenzar levante su mano y yo para yo poder reconocerle aquí hay una joven allá y acá ok adelante hola he escuchado mucho sobre la rotación del cultivo porque como que degrada de alguna forma los nutrientes propios del suelo ¿cómo yo puedo orientarme o trabajar con ese aspecto para yo pues no desgastar y que el suelo entonces me evita hambre pues hay múltiples técnicas para la conservación de nutrientes dentro de conservación de nutrientes del suelo lo primero que tenemos que saber es que hay ciertos vegetales y ciertos cultivos que no se pueden cosechar juntos y hay una serie de cultivos que vamos a poner este año crecí tomates en mi predio pues el año que viene crezco habichuelas porque habichuelas o los frijoles fijan nitrógeno o sea que es cuestión de saber que plantas crecer una temporada seguida de la otra seguida de la otra hay otras estrategias que puedes vamos a suponer seguimos con el tomate porque a mi me apasionan los tomates yo soy un tomateo puedes utilizar lo que llaman abonos verdes por ejemplo este año yo siembro tomates y el año que viene puedo sembrar o la temporada que viene puedo sembrar canabalia canabalia es otra leguminosa que pija nitrógeno ella se tarda como 90 días y crecer tan pronto floreces la cortas y la integras al suelo eso te ayuda a mantener nutrientes en la añadir nitrógeno y materia orgánica a tu predio otra estrategia es utilizar mucha composta y composta de estiércol eso añade mucho carbono y mucho nitrógeno o sea que hay múltiples estrategias que puedes utilizar para conservar o este los recursos nutritivos de tus suegros ¿existe algún libro como que adoptado a Puerto Rico que me dé como una guía inicial para esa pregunta? ahora mismo no tengo un título específico Nelson Álvarez de la tierra tiene dos el puerto casero y el de la tierra que es uno sobre cómo se cuida la tierra y Nelson empezó en esto desde que dejó de ser abogado de servicios legales de derecho ambiental para dedicarse a hacer aprender y es el pionero uno de los principales pioneros que anoche estaba en la plaza en otro foro que estábamos presentando cosas también y él tuvo un planteamiento que me da pena no haber podido ir anoche yo por razones de la enfermedad de mi esposa pero él estaba demostrando cómo en realidad Puerto Rico puede sembrar una cancha nosotros podemos ir cumpliendo un 40 o un 50% de la necesidad que nosotros tengamos de producir alimentación aquí a pesar de que tenemos unas limitaciones de espacio como mucho y el agua porque lo que más consume agua es la agricultura pero hay maneras también de conservación de agua y de mantenimiento de esos recursos había una compañera atrás por favor y la levite yo soy institucionista y mi preocupación es por ejemplo con un lugar supermercado ya tenemos según la presentación de los alimentos que son perdón modificadamente pero cómo podemos identificar aquellos que no dentro del supermercado que podamos elegir sin tener el problema que están colocados en ellos y cómo podemos diferenciar entre los que se conocen en Puerto Rico o en los locales por ejemplo yo he ido a Sam's y entonces a la presa se lo pone en especial cuando uno le da la vuelta en el parque abajo dice monzano y la trispo llena de grifosano la trispo llena de grifosano entonces cómo cuando uno va al supermercado puede decir ok hay un tal no 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 hay un tal esto es una de las preguntas más importantes para esta noche la compañera Vilma le va a decir a usted ahora cómo usted va a comprar cuando vaya al supermercado hay dos puntos número uno la modificación genética de los alimentos y número dos los pesticidas en los alimentos son dos cosas parecidas similares pero son distintas en primer lugar tenemos que entender que lo que está alterado desde el punto de vista genético es el maíz la soya el algodón la canola esos son los cuatro granos principales si usted va al supermercado y compra aceite de maíz y no le dicen la etiqueta que es orgánico o que es non-GMO asuma asuma que está modificado genéticamente porque el 90% del maíz está modificado genéticamente y cuando no lo es el productor se encarga de que tú lo sepas con el sello del non-GMO o USDA 100% orgánico así que cómo saber si está modificado genéticamente o no número uno ¿tiene algún ingrediente de maíz? es la pregunta ¿verdad? aparte de que obviamente los cereales cornflakes los cereales de maíz están modificados genéticamente todo lo que viene de maíz está modificado genéticamente a menos que no diga 100% USDA o non-GMO por ejemplo yo le compré a mis papás una harina de maíz porque ellos querían comer una cremita por la mañana pues tuve que comprar una harina de maíz orgánica 100% non-GMO ¿por qué? porque él quería eso y para mí la compré en Freshmark ¿ok? él quería eso y yo no iba en la supermercada a comprarle una harina de maíz porque yo sé que eso está modificado genéticamente número uno maíz acuérdense todo lo que sea maíz o derivado de maíz las mazorcas los vegetales de maíz los cereales calientes o fríos de maíz 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 está modificado genéticamente segundo soya soya la soya el más del 90% de la soya está modificada genéticamente el tofu la carne la carne de soya que uno quisiera estar más saludable miren contarles un cuento mi oficina queda en la avenida Domenech en las abrigas commercial center y abajo hay un solway y yo la más sensata la más healthy compraba todos los días un wrap de soya porque yo pensaba que eso era lo más porque yo no quiero pollo no quiero nada yo quiero ok soya miren que disparate les voy a hacer un cuento yo tenía un picor constantemente en mi cuerpo y cuando eso yo había comprado un escritorio yo hice que el muchacho del escritorio se lo llevara que lo lavara porque yo les decía que el escritorio me daba alergia yo fui al dermatólogo yo fui a tantositos con un picor en mis brazos y yo decía pero que es algo que me da alergia porque me ocurre cuando yo estoy aquí y que era lo que ocurría que yo me comía el wrap cuando yo estaba ahí ok así que después de yo aprender todo esto obviamente yo me he vuelto a comer más soya yo no recomiendo la soya con lo que sea 100% orgánica y saben que el picor desapareció o sea esa es mi experiencia segundo canola la dichosa canola que está en tantos y tantos ingredientes yo he hecho el ejercicio de gas supermercado y he decidido que voy a comprar una mantequilla que no tenga ingredientes modificados genéticamente he estado más de media hora en esa área y me he tenido que ir sin comprar nada porque aún las que digan de oliva o que smart balance marca es muy buena cuando uno lee los ingredientes el aceite de oliva está último lo primero que está es la canola o la soya o algodón me dice ¿qué voy a comer? ¿saben qué? tú usas aceite de coco en la mañana ya me quité ese problema o aceite de oliva ya no uso ni mantequilla ni margarita porque me he podido encontrar una hay algunas y mi hermano encontró una pero la mayoría que se venden en los supermercados no es así así que hablamos del maíz hablamos de la soya hablamos también de la canola a mí me da una pena enorme cuando yo hablo con los pacientes y estoy trabajando para una compañía y tengo que entrevistarlos por teléfono miren lo que cocinen es con aceite de maíz y si se creen los majeos así como yo pues usan el aceite de canola no compren eso no maíz no soya no canola y recuerden también algodón y en las galletitas en las barritas de cereales marcas muy buenas como Health Valley y otras más contienen ingredientes modificados genéticamente en términos de los restos de los alimentos por ejemplo las fresas las fresas tal vez no están modificadas genéticamente todavía pero son de las frutas que más pesticidas contienen estuve leyendo un artículo y entre una fresa orgánica que contiene fresa y una fresa producida de esas que se venden por ahí bien grandes hermosas tiene alrededor de 55 pesticidas distintos las fresas las manzanas las uvas son de las frutas que más pesticidas contienen así que una cosa es la modificación genética otra cosa es los pesticidas en la comida lo ideal mire vaya al mercado si usted todavía no cultiva yo todavía no cultivo me voy a llevar a eso mientras tanto consumo y compro los productos que yo me aseguro que vienen verdad están cosechados sin pesticidas además hay unos mercados agroecológicos y se están desarrollando más por ejemplo la actividad que tuvimos en el borrito el domingo pasado ese día tuvo un mercado agroecológico y entonces hay que ver si eso prende de gancho si se puede sembrar de esa manera porque nosotros hay muchas maneras de ver la semilla la semilla es lo que produce también la flor de la fruta y de la vegetal pero también la semilla es la semilla de la imaginación y el entendimiento y de la conciencia del despertar y esa es la que nosotros tardamos de también ayudar a que germinen y terminar y cuidarla porque el poder que tenemos nosotros los puertorriqueños económico piensen ustedes cuánto del dinero gastamos en comida nosotros y cuánto inclusive del dinero que recibimos en tarjetas de salud o de lo que era antes que pones nosotros si fuéramos Gandhi y Gandhi podemos serlo todos porque Gandhi lo que pasa es que encontró la vena correcta de la no cooperación de negarse a utilizar la sal que le habían impuesto los extranjeros y nosotros no tenemos que levantar un arma de fuego para defenderlo porque eso es lo que ellos querrían que hiciéramos yo no estoy diciendo que los países han logrado su independencia entre ellos Estados Unidos por la sal no se la regalaron pero nosotros tenemos que lograr nuestro sentido de que podemos yo me acuerdo de niño adolescente leyendo de los perros de su campo fíjense que hablaba de esto hablaba de la de la grey de los agricultores y a mi no me hacía mucho sentido porque porque yo también estaba aculturado en un mundo de que todo tenía que ser mecanizado y industrial y de alta escala de pronto vemos con la agroecología y con gente como él y con gente como Ian Pagán que no está aquí y gente como los miembros de la organización boricuá de agricultura ecogárrica que el modelo que en realidad tiene sentido es el modelo del minifundio es el de la finca que tiene tres cuerdas tiene cuatro cuerdas tiene cinco cuerdas que entonces le pertenece al dueño para que en vez de irse al punto a vender droga los jóvenes entiendan en un nuevo imaginario puertorriqueño que es la agricultura la que nos hará dinero tenemos que terminar tenemos que terminar en diez minutos necesitamos acomodar este salón para el día de mañana así que tengo la compañera que tenía una pregunta déjenme coger las preguntas hay una puerta bueno voy a voy a tratar de en diez minutos coger todo lo que pueda porque verdad no tenemos más tiempo pero quiero coger las preguntas primero porque me parece que eso es importante usted tiene una pregunta exacto que no ese es el símbolo no 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 esa es buena esa es buena porque tiene el símbolo que dice no GMO no está modificada genéticamente mire aprovechando la coyuntura yo creo que eventualmente nosotros vamos a tener que trabajar con un boicot a las marcas que utilizan el maíz modificado genéticamente tal vez todavía no nos habíamos atrevido pero en la medida en que vayamos creando conciencia educación orientación si mañana después del sábado nadie decide comprar el cereal quelos quelos se tiene que mover hacia producir un maíz que no sea modificado genéticamente así que tenemos que ir pensando en eso de tal modo que cuando decidamos boicotear una firma comercial para empujarla a buscar alternativas más saludables al consumidor lo podamos hacer y tengamos buenos resultados tenía otra pregunta por aquí hay una aplicación de teléfono inteligente que el mío se quedó sin batería varias se las podemos entregar a la página háganse todos miembros de nada santo hay una aplicación en que utilice que uno convierte el teléfono de uno en una cámara la cámara lee el barcode y le dice a uno ok alguna pregunta yo compré una fruta congelada ¿su nombre? flor vaya una fruta congelada que son las blueberries y de esas orgánicas pero por detrás a veces de Monsanto y digo ¿cómo? ah pero Monsanto produce alimentos orgánicos también ¿cómo entonces? o sabe él sabe lo que hacer él sabe que hay un mercado que se está moviendo a productos orgánicos ahora yo personalmente yo no compraría nada simplemente tú no puedes es como la Gelber y otras compañías de alimentos de bebé producen alimentos de bebé orgánicos para otros países pero para Puerto Rico no a nosotros nos venden lo que no es orgánico así que hay muchas marcas que saben a qué mercado le pueden enviar la basura y a qué mercado son más exigentes porque la población lo demanda tenía tenía una atrás de un compañero pregunta si estamos en esta situación con esta semilla transmédica ¿cómo? si ellos son los que tienen el control para usted sembrar para usted tener todas sus semillas por más cuidado que yo quisiera tener mi huerto casero para yo trabajar ¿cómo yo consigo mis semillas orgánicas para yo sembrar mi huerto? de hecho en Puerto Rico hay una compañía que se dedica a eso se llama desde mi huerto tienen semillas ecológicas y producen semillas que están adaptadas para el clima de aquí si quiere cosas más exóticas hay varios sitios en internet en internet como Seed Saver Seed Saver Exchange Seeds of Change Baker Creek Farms ellos producen semillas que son orgánicas que las prueban para que se aseguran que no tengan materiales genéticamente modificados o sea que si hay opciones la local yo diría desde mi huerto ellos están en los mercados agrícolas en el de Rupert creo que pueden estar están de segura en el de Ponce que yo participo en el de Ponce así que hay opciones y mientras usted no esté cerca de un predio verdad o usted crezca maíz o soya y lo que crezca es por ahora tomates y cimientos no se tienen que preocupar de que su huerto se contamine con material genético por año porque eso es otra de las cosas que puede ocurrir que si usted crece maíz y está al lado de una finca que crece maíz transgénico ese polen transgénico puede polinizar y fertilizar su maíz orgánico así que que hay opciones locales y también a nivel de Estados Unidos e internacionales preguntas aquí el caballero y la dama está allá tengo caballero la dama y el joven acá pregunta no, no ok dígan bueno pregunta hay algunos chicos me vino a mi mente muchas experiencias que yo he tenido con respecto a la cuestión de la alimentación y la vida internacional por ejemplo y en eso va a haber cada vez me gusta que nosotros vivimos un sistema en donde las empresas lo que buscan es la máxima ganancia por otro lado nos han demostrado que hay una serie de productos artificiales para para decirle otro nombre que yo suelo utilizar que son productos artificiales son productos artificiales que realmente son más baratos olvídese de los problemas médicos de salud etcétera para la compra no más baratos socialmente para la producción social por otro lado está la organización de los mercados y por supuesto cualquier producto que se produzca sobre la base de alguna excepción o algún artificio de alguna forma va a terminar siendo un monopolio ¿por qué? porque precisamente haciendo ese artificio esterilizando la posibilidad del uso de la semilla reproductiva naturalmente ahora yo voy a producir una semilla que no nadie es capaz de reproducirla lo cual quiere decir que yo me voy a ser el monopolista del maíz y me voy a ser el monopolista de la soya y del tóxico que se utiliza porque en este en este triunvirado de la búsqueda de la ganancia máxima el control tecnológico y el control monopolístico nosotros no tenemos ninguna solución al problema porque si cualquiera de las alternativas que tenemos nosotros son más caras que lo que serían produciendo con esos productos que son químicos que son entonces fíjense que el problema no está como se está planteando yo creo que usted lo plantea en términos tecnológicos sino que aquí el problema que hay es un problema moral nosotros estamos nos hemos olvidado que las perspectivas de nuestras sociedades están constituidas y se ven en el futuro representando a personas y nosotros hemos despersonificado a los mercados y por eso no tenemos idea de lo que vamos a hacer entonces lo que será que usted me explicara que usted me explicara en esta línea cómo nosotros en el reguero este que vivimos aquí en Puerto Rico podemos organizar algo que sea capaz de enfrentarse a esas fuerzas tan grandes que son el monopólio el mercado el mercado controlado por la tecnología y además encima la corrupción que es la otra parte bueno yo la pregunta de usted y la situación que plantea es bien compleja no es como que se puede resolver con una una sola contestación con una sola medida porque usted menciona múltiples variables allí con las que se puede manejar pero lo que si podemos hacer es concientizar a las personas de que hay que empezar a crecer hay que hay que dar el ejemplo de que la agricultura es algo económicamente viable y que el modelo no tiene que ser uno de arriba hacia abajo una estructura vertical sino una estructura horizontal donde nosotros nos estamos ayudando como comunidad porque yo creo que el problema uno el problema el problema esencial en puerto rico es la acumulación por despojo como ciertos intereses están acumulando recursos y despojan a todos ustedes y a todos nosotros de esos medios y de esos recursos porque los permitimos o sea que esa acumulación es lo primero que tenemos que romper ese ciclo de acumulación y como se hace eso enseñándole a los niños a crecer a que uno puede producir suficiente alimento y compartir con su vecino ese alimento en un predio 40 por 20 que no necesariamente la idea de una finca tiene que ser 100 cuerdas de maíz o 100 cuerdas de pimiento que las fincas son ecosistemas diversos que pueden alimentar múltiples personas y que dentro de ese ecosistema agroecológico adverso hay beneficios económicos para la comunidad por lo tanto el otro paso que yo diría es simplemente salirnos de este sistema capitalista individualista ¿verdad? y no vemos que es un sistema ecológico pensando primero en la madre tierra despojándonos del crecimiento económico y pensando en calidad de vida antes de cantidad eso fue eso es lo que yo creía que iba a hacer en la función que usted hizo acá eso era lo que yo creía que iba a hacer la función yo he trabajado matemáticamente en esto que fue un presupuesto que yo que usted no tenía idea de la cantidad de miles de horas que yo le he dedicado a eso ¿sabe cuál es la única solución que yo he encontrado? ¿cuánto? no es capitalismo es la propiedad pero la propiedad esencial para el capitalismo es la madre de todos estos problemas el día que las propiedades se pongan en la disposición de la disposición de la vida del pueblo la sociedad ese día se acaba todo bueno fíjate José Antonio la propiedad que la tiene aquí se creó una autoridad de tierras en Puerto Rico la autoridad de tierras tiene propiedades que no son que no tienen que ser porque el modelo que yo pienso que es el modelo es un modelo donde uno puede ser el dueño de la finca pero no es tan importante ser el dueño del terreno lo que es importante es ser el dueño del negocio el negocio es lo que uno emprendió con ese recurso que le permite a uno sacar frutos para vivir dignamente y aportar a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de un país porque la agricultura no será todo pero sin agricultura no somos nada pero entonces a lo que quiero concluir porque estamos en una discusión y queremos adelantar si tiene razón el compañero yo cedo mi no hago mi planteamiento y seguimos hablando de hecho termino solamente con esto el planteamiento suyo de pie para que tengamos un foro específicamente dedicado a atender ese asunto porque bastante pensado yo también y sería una ponencia sincera ok tengo una pregunta y tú también tengo una pregunta ¿verdad? gracias por este programa yo quisiera saber si ustedes están organizados cuál es la estructura que tienen cuáles son los los propósitos las metas a medio a largo plazo porque mi experiencia en Econo y los sitios donde voy es que las personas están totalmente desinformadas y no sé si ustedes van a pegar con la educación o van a pegar con las leyes en Puerto Rico alguna propuesta legal y nada cómo dar a conocer este conocimiento que es tan fundamental para la vida humana ella tiene un programa de radio todos los lunes de ahora y adelante todos los lunes a las 8 de la noche ¿qué ustedes van a hacer? van a sintonizar Radio Isla 1320 y porque en gran medida ese programa está ahí con ese fin educativo llevamos tres programas corridos educando sobre este tema de hecho ella aprendió ella aprendió de ciertamente con con ellos como invitados que yo no estuve en mi programa en una ocasión yo dije pero ¿cómo es que esta gente sabe de esto? y yo que soy nutricionista no sé así que de ahí empezamos si tienen Facebook vayan a la página de Nada Santo contra Monsanto y pueden ir a la página de mi programa que es Salud y Nutrición con Vilma Calderón en la revista 80 grados que yo colaboro con esta revista con este fin educativo llevamos dos artículos extensos sobre este tema hay que educar hay que seguir educando y yo sé que algunas personas están ya se tienen que ir y no quiero terminar mi participación sin pedirles a ustedes que ya se expusieron a esta información de que este sábado vayan ustedes y se lleven cinco personas al menos para que se envuelvan porque una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es la praxis y tenemos que ir de la parte intelectual a la parte activista así que los espero a todos el sábado a las 10 de la mañana entonces está también la organización boricua que cumplió 25 años entonces ¿qué pasa? podrá decirse bueno son pocos todavía pero ya se pero se puede y nada tienen como dicen en inglés nothing succeeds like success si tú demuestras que algo se puede hacer se puede hacer y acuérdense que todo lo que viene de afuera está dejando una gran huella o sea los costos sobran más baratos en el momento de tú comprar esto pero nuestros costos en dolor y en sufrimiento de la enfermedad que este pueblo tiene eso lo están socializando eso es esos los costos no los pagamos santos hay que ponerlos a pagar eso que paguen los exámenes de todos y cada uno de nosotros que llevemos una demanda para que no tengan que hacer para que nosotros que no sigan diciendo ah no esto no pasa de la pared del intestino eso no entra a la corriente sanguínea vamos a ver si es que ya que el gas pela y que me toman una muestra de sangre y que nos hagan la prueba vamos a pasarle la pasarle la pasarle la pasarle la pasarle la pasarle voy a voy a vamos a otra pregunta otra pregunta si los costos funcionan porque yo conocí el movimiento de César Chávez y cómo funcionó vamos a poner una pregunta a la compañera buenas noches mi nombre es Erika Bebu me queda claro lo de la toxicidad del glifosato quería ver si pueden explicar un poco lo de la bacteria y cómo es el efecto tóxico para estar en cuanto a la bacteria cómo se trabaja tanto el glifosato como la bacteria la toxina se asocia a un sinnúmero de efectos alérgicos y tóxicos en la planta la bacteria vive en la planta y la planta produce gracias a la bacteria produce glifosato no, no, no produce la toxina BT la toxina BT el glifosato es otra cosa por eso y la toxina BT ¿qué hace? bueno se ha se ha comprobado que no solamente queda en el intestino sino que es tóxico ¿qué hace? según el fin de esta compañía ah, mata los insectos lo dije al principio el cultivo este maíz tiene esta toxina BT para que mate una serie de gamas de insectos y que no tengamos entonces que nosotros matarlos lo dijimos al principio ¿qué quieres decir Ana? yo quería decir un comentario vamos a escucharnos por favor vamos a escucharnos un comentario en cuanto a la experimentación de estas compañías en Puerto Rico y yo la estoy comparando con y esto fue algo que pensé otro día yo la estoy comparando con lo que en los años 60 opuso en la Cuerco en Guayanilla y en Peñuela se utilizaron unos terrenos ecológicamente sensitivos para desarrollar un proyecto petroquímico que terminó en nada y hoy en día hay 3.000 cuerdas de relictas abandonadas que no se pueden usar para nada porque ahí están los esqueletos de ese proyecto el gobierno de Puerto Rico la rienda en terrenos públicos y privados más de 6.000 cuerdas a estas compañías si en 5, 10, 15 años estas compañías sean de Puerto Rico ¿qué suelo nos va a dejar? ¿cómo esto va a afectar nuestra seguridad alimentaria? ¿podremos usar estas cuerdas después que ellos se vayan? una persona de Benar Cies que es del servicio de Federal de Conservación de Recursos Naturales él mismo me dijo nosotros no sabemos qué ellos hacen allí o sea ¿qué terrenos nos van a dejar estas personas? 6.000 de las mejores cuerdas de producción agrícola de Puerto Rico tenemos las de Corco vamos a tener las de estas compañías así que vamos a concluir siento que tenemos que concluir posiblemente podríamos estar aquí hasta mañana pero tenemos que concluir en algún momento estén pendientes vamos a continuar mañana aquellos que quieran estar en las vistas públicas de la comisión comenzamos a las 9 de la mañana y el sábado a las 10 de la mañana todos ustedes tienen que estar allí ¿ok? muy bien gracias